¡Kipiiiixx! Konichiwa, estamos en Pokémon Reloaded Beta 17 Eh, no recuerdo exactamente dónde me quedé A ver profesor, dígame algo porque no me acuerdo En cuanto obtenga información sobre algún otro líder, te... Ay, no Creo que es algo de... Ay, es el comisario, mando Chale Zona volcánica en la cueva ardiente, ok, no necesito más Oh, sirve que agarramos el ítem Ítem, pero el ítem... Dame ese ítem... Me está frustrando un poco el color naranja ¿Neta? Pobre, ya está tan fatigado que me marcó repitiéndome lo que ya me había dicho Chau Si era por aquí Sí, es por acá Oh, la lava A ver, a ver, primero el ítem Lo más importante es el ítem Sí, disculpen si escuchan el... Si escuchan el... Este... Este... Pero por alguna razón... Creo que debí cerrar Google Chrome Definitivamente debí cerrarlo Pero, este... No me sale... Como tal Google Chrome En el... En la herramienta de audio No me sale Por eso no lo pude mutear Aunque creo que... Sí, lo voy a cerrar ¿Es este lado? Pero en el siguiente capítulo Oh sí, ítem... Antiaéreo es mío Me moría de ganas por agarrar ese ítem ¿Qué es eso? Bola verde... Vamos a agarrarlo Lugar... Sí Cambio... Mmm... Sí No me piensa teletransportar No me piensa teletransportar No me piensa teletransportar No me piensa teletransportar No me siquiera No me piensa teletransportar No me vivengo ¿Verdad? ¡Piedra Magma! Y me sirve para... Tiene relación con el Pokémon legendario Herthron. ¡Ah! Un Pokémon que no me interesa en lo más mínimo. ¿Por qué me salen Pokémon? No tengo max rep. Listo, ya tengo max rep. Pues guardemos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! A ver, cambio. ¿Esa canción no es de... ¿De Mario? No se preocupen, este Rex se va a encargar de todo. ¡Rápido! ¡Ay, frígate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me quiero! ¡Ajá, es ahí! No me quiero enfrentar a él. ¡Aún no! ¿Por qué me sigues, criatura mitológica legendaria? No me gusta ese legendario. De hecho, es muy raro el legendario que me guste. A partir de Yoto no me gusta casi ninguno. Esta es la entrada a la guarida del equipo Magma. Ya he derrotado a unos vigilantes que custodiaban la entrada. ¿Por qué me está dando sueño ahorita? Tenemos vía libre. Como siempre, hay escasez de miembros del escuadrón élite. ¿No que no iba a estar solo? Vamos a estar tú y yo solos. Nadie más. Es posible que el comisario mando pida refuerzos al alto mando, pero lo mejor es que nos adelantemos. Porque es una super mega estrategia, ¿verdad? Me han pedido que te dé las instrucciones. El principal objetivo es detener a Magno. ¡Oh! ¡Sumecha! Tu instrucción fue tan básica que prefiero dormir. Es posible que esté controlando a Groudon usando la esfera azul. Si encontramos esa esfera, habrá que destruirla para liberar a Groudon. Lo dices como si fuera algo fácil. No, creo que en el manga si la destruyen pasaba algo muy feo. También debemos derrotar a todos los miembros del equipo Magma que se interpongan en nuestro camino. No podemos permitir que se les salgan con... ¡Uf! Menudo calor que hace aquí. Mis Pokémon se están abrazando. ¿Por dónde iba? Bueno, no importa. ¿Estás preparado para acabar con el equipo Magma de una vez por todas? ¡Claro que no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez el escudrón Elite! ¡Qué molestos! ¡Otra vez el equipo Magma! ¡Me trabé! ¿Dónde se basta? No necesito más. Solo poder y Mega. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, todo mi poder. Todo, todo el poder. Todo, todo el poder. Neta, me está dando un sueño horrible en la camas. ¿Y por qué justamente? O sea, no me... Estoy viendo un anime. No hay problema. Voy a empezar a grabar y me da un sueño. De esos que no entiendes por qué sigues vivo si te la vas a pasar durmiendo. Challenge, no debí decir eso. Me llevó un feo recuerdo. Tranquilo, tranquilo, bestia. Tranquilo, tranquilo. A ver, lo voy a quemar. Soldado Magma, no creo que puedas hacer nada para detenernos. Ya hice algo. Hola, señorita. ¿Por qué tiene un superespacio aquí atrás de usted? ¡Qué oculta! Soldado Magma, hace calor ahí afuera. Esto solo es el principio. No, de hecho hace mucho frío. Tengo un buen de frío, no camas. ¡Oh, rayos! ¡Ay, eso estuvo muy cerca! Paralízate o muere. ¿En serio? En Suba, te íbamos bien. Teníamos un Pokémon tipo fuego. ¡Ay, me envenenas! ¡A ver, colmo! No, 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 no gaches al menos. ¿Por qué tienen Pokémon tipo veneno? No tiene sentido, no va con ustedes. Deben tener Pokémon tipo fuego. Soldado Magma, en la fase 1 de nuestro plan es calentar el ambiente. Lo que viene es mucho mejor. Si les pego el sueño, disculpen. ¿En serio? ¿Desde cuándo... Calentar... ¿Hay algo mejor que calentar el ambiente? Porque calentar el ambiente por sí es algo muy feo. Antiquemar. ¡Malditos locos! ¡Ruir máximo! ¡Sola Magma! ¡Esta vez te detendré yo mismo! ¡Ah, claro! Con dos Pokémon y dos están a su máximo nivel. ¡Ah, mejor dicho, a su máximo, este... Máxima evolución. ¡No te duermas, Arjanzuro! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡Sigue golpeando! ¡Sigue golpeando! ¡No te duermas! ¡No te duermas! Si te lanzan hipnosis... Pues... Trate una cachetada o... Tómate unas salsas un... ¡Súper picante para que despiertes! ¡Buen trabajo deteniéndome! ¡Deberían darte una medalla a rayos! ¡Deberías decir fuegos! ¡Llamarada! ¡Oh, llamarada! ¿Era ahí? ¡Saldado Magma! ¿Otra vez tú? ¡No podemos permitir que te entrometas de nuevo! Disculpa, ¿te conozco? Es que he pateado tantos traseros que no los recuerdo todos. Y no, me curé. ¡Qué bestia! Dime que tú no envenenas, por favor. ¡Ah! Si me estoy quedando dormido... ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Ahora estoy mareado! ¡Ah! ¿Por qué me tienen que pasar esto? Bueno, también no es mi culpa, ¿verdad? ¿Quién...? ¿Qué? Es muy inteligente dormirse a la luna y media de la mañana. ¡Saldado Magma! ¡Otra vez no! ¡Se va! ¡Ah! ¡Pepita! ¡A alguien se le cae una pepita! ¡Y ahora es mía! Cuando consiga... Nueve... No. Trece... Nueve pepitas me haré un lingote. ¡Saldado Magma! ¡Crowdon es ahora nuestro! ¡No, no, no! ¡Es de tu jefe! ¡Mang no lo tiene bajo su control! ¡Ahí está! ¡Es de tu jefe! ¡Nada de nuestro! ¡Discúlpame, pero a él le vale gorro tu vida! Solo te está utilizando... ¡Reacciona! Vuelve a ser la de antes. Como dicen en los animes. O películas o series. Donde hay un control mental o una falta de memoria. Y está el típico... ¡Recuerda! ¡Recuerda quién eres! ¿Te acuerdas cuando ahí empiezan los recuerdos? Muy cliché. ¡Tú no eres así! ¡Ay! ¿Por qué me empiezo a acordar? ¡Ay! ¿Por qué? A ver... Mi enojo es más porque no me dejan recolectar medallas. ¿Qué es lo que quiero? A ver... Falta uno. ¡Ay! ¿Es en serio? ¡Ay, te curas! ¿No te puedo quemar? ¡Ajá! ¡Sí puedo! ¿Quién dijo que no? ¡Levante la mano! A ver... ¡Deja de revisar algo! ¡Ay! ¡Cadijo! No sé, créeme que me ve... ¡Híjoles! Tampoco es muy bonita hora para echarse una siesta. ¡Un castor! Bueno, concéntrate, Rehan. Solo no te metiste a tu celular para buscar castores. ¡A ver! ¡Ajá! Bueno. Este, uno de ustedes, Nakamas, no encontré el comentario. Lo pensaba leer tal y como lo escribía, pero no encontré el comentario. Pero, preguntándome, pues, con respecto de lo de mi padre, mi papá, porque creo que no... Si no mal recuerdo, no le gusta que le diga padre. Este... Pues, me pregunté cómo seguía al respecto, que, pues, déjenme decirles. No, es que sí necesitaba leer el comentario bien, como tal. Pero... Bueno, en otras palabras, que sí ya superé lo de mi papá. Y, pues, es algo que nunca voy a superar. Que siempre... Bueno, a lo mejor no nunca. Creo que la palabra nunca es muy fuerte. Pero sí es algo que no va... No, este... Va a ser... Con tiempo, pero... Un tiempo muy largo. No va a ser de que... Ah, en cinco meses ya, como si nada, ¿no? Es algo que va a llevar mucho tiempo. Muchísimo, a mi parecer. No... Me hagas esto. Están marcando... Por el celular... Por el teléfono de la casa. Y eso me quita el internet. Rayos. Soldado Magma. La energía vital de un Pokémon legendario... Es impresionante. Es impresionantemente grande. Cámara. Contra los dos, puede. Soldado Magma. No puedes pasar por aquí. Como no. Te demostraré de lo contrario. Un tipo dragón, bicho. Pero... Le... Si es algo que no... Que va a llevar su... Tiempo muy largo. Pero no se preocupen acá más... Este... El video... Uy... Que hice... Pues platicando de lo que pasó. Este... Para mí fue una gran ayuda. No, no era tanto para informarles... La situación actual de mi vida. Sino... Era... Bueno, platicé más del tema. Porque... Créanme que... Tenía ganas... Bueno, no tenía ganas. Quería grabar. Pero... O sea... Me faltaba como... A lo mejor yo no ganas, sino fuerza. Que a lo mejor digo... Ah, pues... Puedo grabar ahorita, pero... Como que... Mi dedo no reaccionaba para... Para abrir el juego... O empezar la grabación. Y pues... Platicar a... A este... De la situación... Que sí me... Sí lloré. Nada más que esa parte la corté. No iba a ver este... Diez minutos de mí llorando. Eh... Y sin hacer nada. Así como tal... Lo comen ahorita. Y... Dí como diez minutos llorando. Esa parte la corté, obviamente. Pero me ayudó a... A superar esa... Esa barrera. Y ahorita pues ya puedo grabar. Así como... Lo pueden decir como si no hubiera pasado nada. Este... Pero sí, no fue algo fácil. El video se me hizo larguísimo y pesado. Maldita sea, eso no ha estado nada bien. Soldado Magma. Somos los miembros más poderosos del equipo Magma. No podrás con nosotros. Discúlpame, pero a la otra le hice papilla y... No fue nada difícil. Mira, mira. Si vas a decir que eres uno de los mejores... Debes tener cinco Pokémon. O cuatro. No dos. ¿Por qué tienes dos? Nivel 74 y no evolucionado. Y listo, derrotado. O tener dos evolucionados. Aquí me muestras uno evolucionado. Muéstrame otro. Yo creo que... Yo creo que a Fer se le fue ese detalle, ¿no? Si lo vas a jugar en difícil... Los Pokémon del enemigo deben estar evolucionados en su última etapa. ¡Ay, maldito de sueño! ¡Ah, estoy perdiendo esto! Estoy perdiendo demasiado tiempo con estos cuates. Quiero medallas. Ya solo me faltan dos. A ver si me voy a recostar un ratito porque no me aguanto. Parece que conmigo sí que has podido... Obvio. Restaurar todo. F5. Soldado Magma. El equipo Magma ha decidido expandir la masa de tierra. Será mejor que no te entrometas. Sí saben que debajo del mar hay... Hay tierra, ¿verdad? No es necesario que hagan eso. La tierra en 100% es tierra. Nada más que parte de esa tierra está bajo el mar. No lo habían pensado así, ¿verdad? Ni yo. Apenas se me ocurrió. De hecho, no sé si... Si tendrá alguna contrarre... Contrarrespuesta a lo que acabo de decir. Así que llegue un científico y que me diga... No, es que... Eso de... Eso que dicen de que la tierra está conformada a 80% agua... Es verdad porque esto y aquello. Y lo que acabas de decir, este... En la ciencia es... Es herejía. Mientras sostiene un garrote. Es lo que yo pienso. Soldado Magma. Somos expertos en... Tectónica de placas... Vulcanología... Sismología y... Geodinámica. ¿Crees que vas a poder con nosotros? Pues fíjate que en un combate Pokémon te doy en la torre. Pero si me... Me avientas un examen de lo que acabas de decir... Definitivamente salgo corriendo. Hola, amigos. ¿A dónde crees que vas? No tienen más diálogos. No sabía. ¡Gari! Hola, Arehansuro. Esta maquinaria es muy difícil de entender. Creo que algunas de estas máquinas generan energía. O sea, todas. Ahí pone 30.000 voltios. No puedo entender para qué necesita el equipo Magma tanta energía para dominar el mundo. Además, parece que están muy bien reforzadas. Obviamente, porque si no... No creo que hayan comprado máquinas baratas. Sería más fácil destruir las paredes de esta cueva... Antes que estas máquinas. ¿Para qué necesitarán todo esto? No tengo idea. Tal vez... No voy a dar al mundo. Silvina. ¡Ja, ja! El escondrón élite. Estáis luchando contra el equipo Magma. Ya era hora de que hicieras algo útil. Estoy aquí en representación del equipo Aqua y me está dando mal de sueño. Aquí les me ha ordenado vigilar a estos individuos. Llevo infiltrado un tiempo y he podido recopilar mucha información. Claro, tu cabellera no pasa desapercibida. El equipo Magma ha desarrollado una máquina bastante peligrosa. La denominan como la máquina de juicio final. Esta máquina puede hacer estallar todos los volcanes del mundo Pokémon. ¿A quién le gusta The Walking Dead Nakamura? ¿Les gustaría que hiciera un... Un gameplay de The Walking Dead? Esa... La de Telltale Games. La de tomar decisiones. Tengo toda la colección, creo. Este... Silvina. Ahora mismo la máquina está activada. Si se consigue recargar el 100% habremos fracasado. La máquina se nutre de la energía vital de Crowdon. Magno está al final de la guarida junto a esa máquina. No podemos permitir que el equipo Magma lleve a cabo sus descabellados planes. Es posible que si utilizamos estos generadores la máquina no consiga recargarse por completo. Por suerte yo soy capaz de boicotear estos chismes. Estoy leyendo pero no estoy prestando atención a lo que estoy leyendo. En serio. El sueño ya llegó a ese nivel. Aunque me llevará un tiempo. Aunque me llevará un tiempo. Mientras tanto vosotros, el escuadrón élite, tenéis que detener a Magno. Ah, me das órdenes. El Jansuro. No podemos fiarnos del equipo Aqua. Gary. Tienes razón. Lo mejor es que yo me quede ahí supervisando a Silvina. El Jansuro. Vale, yo me encargaré de Magno. Gary. Genial. Será mejor que avise al comisario a mando. En cuanto hayamos inutilizado esos generadores, ir contigo. ¿Qué no hay algo aquí que interfiera con las llamadas? Los enemigos de nuestros enemigos son amigos. No. El equipo Magma no puede salirse con la suya. Ni el equipo Aqua de una vez te digo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Una frase que conozco muy bien de la película de Alien contra Depredadores. ¿Cómo osas cuestionar nuestra filosofía? No la cuestiono. No me interesa. Su filosofía es la de cualquier villano cliché. Dominar al mundo. Ay, 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 ay. ¿En qué momento perdí tanta vida? Ah, ¿qué crees? Ah, ¿qué crees? Ah, vas a aplicar esa técnica, eh. No me enamores. Duérmeme, pero no me enamores. Me va a dar en la torre. Muy feo. Ah, genial. Vete hacia su ataque. Eres del equipo Magma. ¿Por qué tienes un Pokémon tipo planta? Y no ha evolucionado otra vez. Magno, cuenta con todo nuestro apoyo incondicional. Sea lo que esté haciendo. Bendigos burritos. ¿Cómo los convence? ¿Les da poquís? Yo haría lo que fuera por unos poquís. No, sería muy exagerado. Ay, el repelente se acabó. Por estar jugando, Alejandro. Has llegado tarde. Ya no puedes hacer nada para parar nuestro plan. ¿No? ¿Quién no? Ah, y todavía me copeas. Paralízalo, paralízalo. Vamos, vamos. Yo sé que tienes piedra mega. Yo sé que la tienes. Paralízalo. Paralízalo. Ya casi, ya casi, ya casi. Ay, si me quedo caído es porque me estoy concentrando para no quedarme dormido. Los reflejos no están al 100. Mi panza está rugiendo del sueño. No tiene nada que ver, pero... No, en serio, mi panza está de servidito. No, manches, que no le hago nada. Ah, sí, súper efectivo. Es justo lo que quería saber. Go-Go-At, al ataque. Ya casi, ya casi. No te duermas, Alejandro. No te duermas. En serio, no sé cómo es que sigo jugando. Me está dando el sueño de mi vida. Retírate ahora de que puedes. Esto se va a poner algo violento. Claro, porque yo estoy aquí. Por eso se pondrá violento. Habrá sangre. ¡Libéralo! Hola, Rejanzuro. ¿Te has fijado cómo calienta el sol? ¿Te has fijado cómo desaparece tu mano si la metes a la lava? Es solo una muestra de lo que es capaz nuestra máquina del juicio final. ¡Wajajaja! La hemos estado construyendo durante muchos años. Todo nuestro esfuerzo habrá merecido la pena cuando el proceso de carga se complete. Así es, esta máquina está absorbiendo la energía vital de Groudon. ¡Ah, qué malvados! La energía vital de cualquier Pokémon es cuantiosa. Incluso la del Pokémon más débil. Esto se puede apreciar cuando un Pokémon evoluciona. La desprende una... Se desprende una cantidad de energía espectacular. Pero cuando hablamos de un Pokémon legendario, no pueden contener la... No puedo contener la emoción. No puedo ni leer bien. Un Pokémon legendario como Groudon posee una energía vital muy superior. Gracias a la esfera azul, he podido controlar a Groudon y traerlo hasta aquí. Nuestra máquina utilizará toda esta energía para hacer estallar todos los volcanes del mundo Pokémon. Cuando toda esta lava salga a la superficie, se solidificará formando roca sólida. Este fenómeno a gran escala permitirá aumentar la masa de tierra. Actualmente en este planeta los océanos representan... Ay, quiero una salsa. Casi el triple que los continentes. Todo eso va a cambiar. Será mejor que huyas. La erupción volcánica global está a punto de comenzar. Con nuestros conocimientos geológicos, los miembros del equipo Magma nos salvaguardemos en un punto seguro junto a nuestros Pokémon. Adivino, me vas a dejar fuera. He esperado tanto a que llegara este día. Para que mi sueño se cumpla, tengo que quitarte de en medio. Pronto el mundo estará en mis manos. Bueno, Nakamas, hasta aquí el gameplay. Ya pasó mi media hora. Espero que les haya gustado. Yo me despido. Voy a dormir un rato. Say, say. Sayonara.